¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a América Noticias a las 5. Les saludamos Nara Rosa. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. La policía de Miami-Dade investiga el extraño caso de una persona baleada frente a un supermercado de Miami. Vamos con Gina Romero al noroeste de la ciudad donde se desarrolla esta historia. Adelante, Gina. Gracias y muy buenas tardes. Residentes de este sector se encuentran aterrorizados, al igual que la familia de la víctima, ya que de acuerdo con testigos, escucharon varios disparos y cuando salieron de sus hogares, vieron un carro amarillo a alta velocidad. De un momento a otro salió una persona corriendo y otra cayó en el piso, convirtiéndose así en la víctima fatal de este incidente. Estos fueron los momentos que se vivieron cuando residentes del noroeste de Miami-Dade reportaron un tiroteo frente a un supermercado donde una persona resultó muerta. Familiares de la víctima, a quien identificaron como viva, llegaron al lugar del crimen desesperados, al conocer que uno de los suyos había sido asesinado. ¿Es su hermano? Le pregunté y me afirmó que era su sobrino y que desconocía lo que había ocurrido minutos antes del asesinato. ¿Viva? Sí. ¿Viva? Sí, hermano. ¿Qué pasó? Oh, hombre. El homicidio suscitó que las autoridades cerraran la escuela Carrie Meek Westview durante la posible búsqueda de una persona armada que cometió el crimen. Residentes del área, temerosos por lo ocurrido, que según ellos se repite constantemente, narraron lo que observaron cuando el camarú amarillo pasó frente a su casa. Parece que alguien lo venía siguiendo, quiso bajarse y correr para dentro de la bodega y lo cogieron. Aquí no hay nada seguro. Aquí me robaron la casa y se robaron el camión y por eso tengo candado en las puertas. El incidente se reportó después del mediodía en la 127 calle y la 17 avenida en el noroeste de Miami-Dade. Las autoridades registraron otro vehículo hallado abandonado en el sector. Y este incidente continúa bajo investigación. Para cualquier tipo de información, comuníquese anónimamente a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero.